Documenta es una organización civil que ha venido a fortalecer principalmente el sistema de justicia penal aquí en Coahuila. Directamente ha incidido en los jóvenes, en los adolescentes, en sus familias. Ha sido un impacto muy positivo, ha ayudado a que verdaderamente las familias se sientan visibilizadas, comprendidas, atendidas, pero sobre todo entendidas. Es muy trascendental la labor que realiza Sociedades como Documenta porque complementan desde lo jurídico a las instituciones y van hacia lo social, o sea, trascienden a la comunidad. Ha destacado mucho en sus actividades, en sus capacitaciones, en sus foros. Eso es lo que mayor impacto ha tenido directamente con nosotros, las dependencias. La contribución con Documenta, la contribución que ellos nos han dado, ha sido muy valiosa. Concretan acciones muy organizadas, muy pertinentes, muy inclusivas. Claro, siempre se ha considerado la necesidad de tener programas dedicados a esta población en específico desde la perspectiva gubernamental. Lo que viene a aportar Documenta con su frescura y su innovación es que es desde la sociedad civil dando un enfoque distinto al institucional, o sea, podemos decir que es la participación de la sociedad que también forma parte del sistema en la reinserción de las y los adolescentes. Hemos tenido, por ejemplo, foros con ámbitos laborales que pueden incidir directamente cuando el adolescente sale una vez terminado su proceso penal, cuando está en reclusión, en un centro de internamiento. Entonces, eso viene a abonar directamente a lo que hace ya la dirección de reinserción de adolescentes. Para nosotros sí, por supuesto, dentro del sistema esta población es considerada, pero también Documenta nos ha ayudado a ponernos un foco diferente, un lente diferente. En 2019 tuvieron unas actividades impulsadas por Documenta como son la realización de bolsas ecológicas, actividad que tuvieron una reacción muy positiva, estaban ocupando su tiempo, les gustaba la actividad, abonaban al medio ambiente. Fue un conjunto de reacciones positivas que se tuvieron en ellos. Entonces, bueno, esto también los impulsa a querer hacer actividades, a querer trabajar, a tener su mente ocupada y colaborar también en la sociedad. Tienen ya un proceso de que han llevado metódicamente Documenta con las familias para que en el momento en que los adolescentes vuelvan al seno familiar puedan incorporarse plenamente, que no sientan el rechazo ni de sus vecinos, ni de su familia, ni de familia cercana o incluso tíos o primos. Entonces, se ha trabajado muy estrechamente esa parte, el lado familiar y el lado incluso vecinal para que estos adolescentes se sientan más acogidos, no se sientan rechazados. Todo este trabajo que hemos hecho en conjunto, la verdad, ha abierto nuevas conciencias. O sea, hemos hecho ya varios, por ejemplo, foros en donde sí, claro, hubo un gran proceso de concienciación, no solo a los que ya estábamos comprometidos, sino que hemos involucrado a otros sectores de la población, que esto ha sido muy interesante, de la academia, de las empresas. Bueno, tenemos, hace poco escuchamos el testimonio precisamente de uno de ellos, que dice que gracias a la colaboración de Documenta con el centro de reinserción, él pudo ver un panorama distinto. Él pensaba que al salir, pues, las puertas iban a estar cerradas o que él incluso en el peor de los escenarios podría volver a cometer algún hecho ilícito. Sin embargo, gracias al apoyo de Documenta, él salió y ya está buscando un empleo, ya se está, este, su familia lo recibió, ya vio que las cosas no siempre son tan oscuras, que el panorama puede ser más amable y que hay gente trabajando por ellos, que, que tanto gobierno como sociedad civil estamos colaborando de la mano para lograr una, un mejor mundo para ellos. A las personas no se le debe valorar por las veces que cae, sino la manera en como se reincorpora. También, creo que es importante que todos como sociedad entendamos esa etapa específica de la adolescencia. Es que si en verdad tuviéramos mayor conocimiento todos, como padres, como creadores, como tuteladores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tuviéramos todo ese conocimiento amplio de lo que está ocurriendo en su cerebro, de lo que las buenas cosas pueden afectar también para que él pueda ser plenamente funcional, tendríamos otro panorama. Entonces, esto, por eso, cuando yo veo, si todavía necesitamos, además de esos apoyos ya directos con ellos, si necesitamos muchos más foros de diálogo, de discusión, de entender. O sea, porque si lo conocían como el muchacho que a lo mejor se drogaba o que a lo mejor robaba y lo ven con alguien que quiere estudiar, que en la noche estudia la preparatoria, que está aprendiendo un oficio, que hace deporte, que ha dejado de drogarse, que tiene comunicación con sus papás, pues estaríamos mandando ese otro mensaje de esperanza fundada. Efectivamente, claro que contribuye a acabar con todos los perjuicios. ¿Por qué? Porque Documenta ha hecho muchas actividades, no solo con las familias, sino también institucionales o académicas, aquí en Saltillo han participado en tres foros, han organizado tres foros, en donde se ha tenido colaboración con personalidades a nivel nacional, incluso que han estado en una situación similar, en conflicto con la ley, y ellos aportando su testimonio han dicho, bueno, a pesar de esa situación, en una etapa de nuestra vida ahora somos personas de bien, ciudadanos comprometidos, y haciendo un llamado al público en general para que dejen el estigma de considerar que un adolescente en conflicto con la ley está marcado por vida, no debe ser así, ellos deben de tener las puertas abiertas. Lo primero es que se desestigmaticen ellos mismos, primero, sus familias, sus vecinos, sus parientes, tú sabes que el empoderamiento mucho tiene que ver con eso, y eso es lo que está haciendo Documenta, está dándoles herramientas también, contribuye a todo un programa alrededor de ellos por muchas instituciones, pero enfocado en eso, en ese empoderamiento de ellos y de la familia, esa es la principal, porque cuando la propia persona se siente estigmatizada, actúa en consecuencia. Antes de Documenta, en Coahuila no se tenía esta opción tan novedosa, este apoyo externo para poder apoyar a estos jóvenes, entonces Documenta está haciendo esa labor tan importante y creo yo tan trascendental que debe proseguir. Vienen a fortalecer, a fortalecer al Estado, a fortalecer las actividades, la operatividad de las mismas instituciones, entonces para nosotros es algo maravilloso contar con Documenta. Debe de continuar porque no lo hemos terminado. Sueño con que de verdad se pueda construir un modelo de inserción, yo sé que hay muchos, pero un afectivo a las necesidades específicas de los adolescentes que a veces no son tan diferentes de un lugar a otro, pero sí tienen sus peculiaridades. Que abran las puertas a la sociedad civil, a veces como instituciones consideramos que tenemos muchas verdades en la mano y sin embargo después volteamos la página, vemos estadísticas y tristemente nos damos cuenta que no es así, que se necesita la retroalimentación de la sociedad a través de asociaciones como Documenta. Que se den tal vez la oportunidad de abrir las puertas a instituciones, a organizaciones como lo es Documenta, porque bueno, unidos, uniendo la sociedad civil con las dependencias estatales, se puede lograr hacer cambios trascendentales en el sistema de justicia penal en general. Documenta ha sido al menos para Sipina, en verdadera como te decía, un aire fresco, un compañero de lucha, o sea que somos eventos de todo, llegamos a sentir, es nuestro evento, es nuestra acción, es nuestro objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!